Le reportábamos al inicio de esta emisión, la segunda precontingencia prácticamente se extendió a este miércoles en la ciudad de León, mientras el Corredón Industrial de Guanajuato sigue devaneando entre la mala calidad, las precontingencias y parece ser que autoridades que no están tomando el tema con la seriedad de vida. Oportunamente tenemos hoy nuestro enlace con nuestro consultor en medio ambiente, Carlos Álvarez. Carlos, ¿cómo estás? Buena tarde. Muy buenas tardes, Javier. Mira, los que están respirando el veneno son ustedes. Ok. Yo estoy respirando mi veneno de la Ciudad de México. O sea, acá también tenemos aire contaminado. Acuérdate que México, como país, ocupa desde 1994 a la fecha. O sea, apenas tenemos 23 años ocupando el último lugar en calidad de aire. O sea, tenemos el peor, la peor calidad de aire de todo el Club de los Ricos. Acuérdate que Salinas de Gortari nos dijo que éramos ricos. Que ya éramos primer mundo. Y que deberíamos estar en el Club de los Ricos. Entonces, desde el 94 que ingresamos al día de hoy, nadie nos ha arrebatado el último lugar. O sea, tenemos la peor calidad de aire de la OCDE, que son 34 países del planeta. Ahora bien, el promedio de contaminación atmosférica en el país es de 33 microgramos por metro cúbico de toda esta mugre de contaminantes. Esto que estamos sufriendo, o que ustedes están sufriendo en León, ya lo había denunciado la Organización Mundial de la Salud hace dos años. Y el señor gobernador, que es un hombre que no tiene ni preparación ni vergüenza, me refiero al gobernador Miguel Márquez Márquez. O sea, lo repito, es un hombre ignorante y es un irresponsable porque él salió a desmentir a la Organización Mundial de la Salud. Y hoy le puedo decir que en cuanto pueda, lo voy a meter a la cárcel, al señor gobernador. Porque ahora sí, parece que ya va a haber respuesta de los leoneses. Ahora sí. O sea, yo ya les dije, los que se envenenan son ustedes, no yo. Pero como luego les da miedo a los ciudadanos hacer justicia y utilizar los instrumentos jurídicos administrativos a los que tenemos derecho, pareciera que ya hay un grupo que se va a quitar ese miedo y los voy a acompañar y los voy a aislar. Vamos a hacer lo imposible, oílo bien, por meter a la cárcel a Miguel Márquez Márquez, por estos daños a la salud. Vamos a ver si el sistema judicial de nuestro país lo permite. Porque como son una banda de corruptos todos, también en el Poder Judicial hay tramposos, corruptos, e ignorantes e irresponsables. Yo espero que no. Y yo espero que se sumen todos los leoneses, no nada más los grupos que directamente están sufriendo la contaminación de las ladrilleras. Acuérdate que este tema es la suma de muchas irresponsabilidades. Sí, señor. Pero el primero responsable se llama Miguel Márquez Márquez. Lo quiero dejar muy claro. ¿Sabes por qué? Porque próximamente van a venir por el voto. Va a venir el cachorro, no sé si va a ser Sinué, o no sé quién sea el delfín. Ni ellos saben, pero seguramente habrá uno de ellos. Bueno, pues el que sea, no importa cómo se llame. Ese que va a querer ser gobernador nos va a tener que recibir a mí y a muchos leoneses y a muchos guanaguatenses, si es que quiere ser gobernador. Porque ahora sí se la vamos a poner bien facilita. Le vamos a decir, ah, sí, usted quiere el voto, quiere ser gobernador. Bueno, pues se lo podemos dar, pero se tiene que comprometer a tener vergüenza, aplicar la ley y hacer las 500 mil acciones que hay que hacer para mejorar la calidad de aire en León. O sea, no puedo nada más acusar a los ladrilleros. Tengo que acusar a los curtidores, a los zapateros, a todas las empresas que no cumplen la norma 085, Semarnat 94, que es la de emisiones al ambiente de fuentes fijas. Pero también a los señores productores agrícolas que siguen quemando. Hay que me desquilmo, así es. Más a su rastrojo, como decía mi abuelo. Pero no solamente ellos, también hay muchas fuentes fijas de emisiones de competencia federal que tampoco la Profepa, la Procuraduría Federal de Profección del Ambiente, hace nada para corregir esa contaminación que abona, abona, ayuda a toda esta contingencia. Y me faltan los talleres de pintado de automóviles. Esos que pintan y que avientan el tíner como se les pega la gana. También ellos. Y me refiero también a los lodos, fíjate bien, los lodos residuales de las plantas de tratamiento que tiene Zapal, que están tirados al aire libre, también generan emisiones. Y la oruga, ese cochino transporte que ustedes presumen, que fue de vanguardia hace unos años, la cochina oruga que ustedes tienen, pues quema diésel, hazme favor, el de diésel, imagínate qué tan mal están los leoneses, qué tan irresponsables han sido sus últimos presidentes municipales, todos, los azules y los rojos, no me importa, todos son una bola de irresponsables, como ponen una oruga de diésel. Exactamente, sí. Si León tiene, tenemos 20 años, ¿verdad?, sabiendo desde el 98, sabemos que León es una zona crítica por todas las emisiones al ambiente. Y luego ya, para terminar con la cereza del pastel, pues son los mismos leoneses que no quieren verificar. También los camiones, ¿verdad?, no solamente los locales, sino los federales. Por eso, la suma de todas estas irresponsabilidades del municipio, me refiero al mafioso, bueno, para nada corrupto, de Ricardo de la Parra, me estoy refiriendo a él, ¿eh? Director de gestión ambiental, sí. Así es, o sea, primero, el primer corrupto y mugroso es él. Segundo, coludido con los ladrilleros, bola de mugrosos también, ¿verdad? Vamos a ver si podemos meterlo también a ellos, a todos ellos, ¿eh?, a Ricardo y a los ladrilleros, a la cárcel. Pronto voy a estar por allá, pronto voy a hablar, ahora sí, con muchos leoneses que ya se cansaron de estar respirando esta porquería. Que tú también la estás respirando, Javier, ¿eh? De hecho, tengo un ligero dolor de cabeza. En la mañana el aire estaba contaminadísimo, trasladándome hacia la oficina. Era terrible y era notorio, además, ¿eh?, y era una circunstancia que muchos, muchos leoneses han hecho notar, ya no solamente en la vista panorámica de la ciudad, se respira, se siente. Fíjate bien, los niños y los adultos mayores son los que sufren mucho más las consecuencias. Tú porque ya estás grandecito, pero tus hijos, tus sobrinos, tus primos, tus amigos, todos los niños y todos los adultos mayores hoy están sufriendo una grave, grave agresión a su salud, a su sistema respiratorio, a sus mucosas, a los ojos, a la garganta, o sea, todo esto gracias a que ni la federación, la profe, para que no sirve para mucho, ese tiburón, el famoso delegadito ese... Isaac González Calderón, sí. Ese tiburón, el señor González Calderón, vamos a ver si también lo podemos meter a la cárcel, a ver si nos alcanza, ¿no?, para meterlos a todos. Pero de que van a ir al Ministerio Público, eso sí, van a tener que ir a defenderse al Ministerio Público, y también todas las empresas, todos los dueños de las empresas, y sobre todo estos ladrilleros, que pareciera, pareciera que ellos viven en otro país, o sea, pareciera que la norma técnica que se generó desde 1998, donde claramente se dice que lo único que deben quemar en sus hornos ladrilleros son gas natural, gas LP, o diésel. Fíjate, todavía le doy un chance con el diésel. Bueno, pues no queman nada de eso. Acuérdate que queman los residuos peligrosos de los irresponsables zapateros y curtidores. O sea, todos los residuos que deberían disponerse en un confinamiento de residuos peligrosos que cuesta, mejor se los regalan a los ladrilleros. O se los venden. En sus cochinos hornos, esos arcaicos, ¿verdad? Ahora, Carlos, te quería consultar algo también que tiene que ver con la obra pública. ¿Qué tanto incide en la calidad del aire? Te lo comento por algo rapidísimo. El alcalde Héctor López Santillana, en 2016, se le fue prácticamente el primer año de su gobierno en las investigaciones, acusaciones a la administración anterior, la de Bárbara Botello. No nos vamos a meter en el asunto si son justificadas o no, pero el asunto es que en 2016 se le fue prácticamente en blanco en cuestión de obra. Y las mediciones le indicaron que hacía falta que Leonés se diera cuenta que había obra pública, que había desarrollo en la ciudad, en este análisis politiquero que siempre hacen año con año. Y entonces, en el 2017, lo recibieron con un programa de 440 obras, 445 aproximadamente, muchas de ellas realizándose de manera simultánea. De hecho, todavía a diciembre hay un grave retraso en varias obras que se están realizando. Pero, ¿qué tanto esto podría incidir también en la calidad del aire? Claro, claro, mira, todo suma y todo cuenta. Por supuesto que hay sólidos suspendidos que generan todo este tipo de actividades, ¿verdad? Por eso, las autoridades, ¿verdad?, si son conscientes, si son responsables, pues tienen que programar esto, ¿verdad? Para decir, oye, si ya tenemos problemas, porque nadie verifica, la mitad, bueno, un tercio, nada más, un tercio de los vehículos que circulan en Guanajuato, verifican. Entonces, esos otros dos tercios que van a seguir circulando, van a seguir así, impunemente contaminando el aire, que todos respiran, porque aquí la contaminación, como tú sabes, es democrática. Aquí los ricos, medianitos y los pobres y todos respiran la misma porquería de aire. La misma familia del señor gobernador, gobernador, la misma familia del señor López Antillana, y por supuesto, la misma familia de este irresponsable, de Ricardo de la Parra. Ahora bien, hay otro que está calladito. ¿Sabes quién está calladito y no sale a dar la cara, a afrontar su responsabilidad? Se llama Juan Ángel Mejía Gómez. Ah, del Instituto de Ecología, en sí. El invisible, así le digo yo, el invisible director del Instituto Estatal de Ecología. Pero mira, vamos a arreglar cuentas ahora en la elección. Vas a ver, vas a ver. Quiero ver a todos los panistas pidiendo el voto. Yo voy a hacer mi campaña con todos, para decirles, ok, a ver, a ver tú si no es, o el que sea el candidato, no me importa. Y cuando venga el candidato azul, a León igual, a ver, ¿quién quiere ser el presidente? A ver, venga para acá. Siéntese aquí públicamente. Hóelo bien. Lo vamos a sentar públicamente. Yo voy a llevar a mis amigos, a mis colegas, a los más capacitados técnicamente en el aspecto de la contaminación. Y vamos a hacer un foro. Y en ese foro vamos a invitar a todos los candidatos, a gobernador, a presidentes municipales, a diputados locales, a diputados federales y a senadores. ¿Por qué? Porque todos cobran muy bonito. ¿Y sabes quién se preocupa? Por cumplir las normas ambientales en materia de aire. Nadie, nadie, nadie. Ni el municipio, ni el estado, ni la federación. Entonces, bueno, ahora que viene la campaña es un buen momento. Ahora sí. Ahora sí les pido a los leoneses y a todos los guanajuatenses que ya se quiten de esa apatía. Eso de que no podemos cambiar este país, claro que se puede cambiar. ¿Que no podemos cambiar esta bola de mugrosos, irresponsables, funcionarios, corruptos e ineptos que tenemos? Claro que sí se puede. Pero se los vamos a cambiar por el voto. Porque eso es lo único que les interesa de nosotros. El voto, oílo bien. Así es. Lo único que le interesa a un gobernador, a un presidente, para un diputado local o federal, a un senador, es el voto el día de las urnas. Después les vale un soberano cacahuate la salud de todos. Pero eso sí, ellos cobran tres años, seis años, y no solamente cobran, tú ya sabes cómo se manejan las clases políticas de este país. Y no me refiero nada más a los azules, me refiero a los verdes. Por ejemplo, ahí vi una nota de Sergio Contreras. Yo sé que Sergio Contreras es amigo aquí de ustedes, pero ¿qué crees? Pues es una fuente, más allá de amigo, ¿no? Ahí te va. En lugar de estar hablando de esto, que es lo más importante, está señalando que el director de la ZAPAL paga 64 pesos de agua y que lo va a acusar y que va a quién sabe qué. No, a ver, por favor, a ver, a ver, ¿es regidor o qué es Sergio ahora? Ya no sé de qué cobra. ¿De qué cobra Sergio ahora? Renunció al salario de regidor, me parece. Creo que está cobrando como director, dirigente estatal. Uno de los dos, ¿eh? Qué bueno que nos ayude, hombre. A ver, lo que yo le pido a Sergio es que tenga vergüenza y que vaya y que hable con su presidentito López Santillana porque pareciera que son compadres y que le diga oiga, oiga, don Héctor, ya no podemos permitir que estos mugrosos ladrilleros sigan envenenando a todos los leoneses. O sea, digo, cuando menos eso, ¿no? Pero no lo hace Sergio. Betty, bueno, Betty le vale un cacahuate también todo esto. O sea, ¿dónde están los verdes defendiendo la salud de los leoneses y de los manahuatenses? Y se llenan la boca tenemos 55 regidores, 5 presidencias, 5 diputados, ¿y eso qué? ¿Cómo inciden en esa agenda ambiental? Al final de cuentas, eso es lo que se esperaría. ¿De qué no se puede que tengan tantos funcionarios cobrando si no sirven para nada en el tema ambiental? O me equivoco, es el Partido Verde Ecologista de México, ¿no? ¿O cómo se llama? Pues hasta el momento el nombre oficial sigue siendo ese. Que le quiten lo verde y que le quiten lo ecologista y que se pongan otro nombre. O sea, no tienen vergüenza todos ellos. Y no nada más en Guanajuato, perdón, en todo el país, a nivel nacional, yo aquí me río y me pitorreo de todos ellos porque ellos no son verdes. Son verdes por los dólares que les dan al niño verde. Por eso sí son verdes. Pero bueno, el tema es este, a ver, vamos a ir, voy a ir, ya finalmente hay algunos leoneses que ya se cansaron, vamos a ir por otras vías, porque todo el mundo dice oye, ingeniero, usted no me hace amenaza pero no hace nada. Bueno, es que los afectados, directamente afectados, pues son ustedes los que tienen que firmar y tienen que ejercer las acciones. De acuerdísima. A las que tienen derecho, oílo bien, esto es un derecho, mi querido Javier, no estoy hablando de un, de una ocurrencia mía, no, 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 está en la ley general del equilibrio ecológico, está en la ley estatal de protección al ambiente, está en la ley de residuos, o sea, tenemos infinidad de leyes y normas, normas de calidad de aire que están violentando gravemente toda esta bola de inútiles, que me refiero a los funcionarios, y esta bola de irresponsables empresarios, estos ladrilleros que pareciera que no le tienen miedo a nada. Oílo bien, pareciera que los ladrilleros están por encima de 1.5 millones de leoneses, o sea, ¿cómo que esos mugrosos ladrilleros van a estar por encima del derecho a la salud que tienen 1.5 millones de leoneses? Mi querido Javier, explícame eso, a ver, explícame, ¿cuál es tu opinión de eso? Lo de los ladrilleros, bueno, es un problema que han estado dilatando por mucho tiempo, se habla, cada año, cada año hay un simposium de calidad del aire en León, cada año, el tema de las ladrilleras ha sido recurrente, y es un tema que no están, vamos, se habla de manera muy retórica sobre el asunto cada año en ese simposium, pero en ese simposium se queda. Ahora, a ver, te pregunto, una pregunta para desafiar tu inteligencia. Vámonos. ¿Por qué crees que no se resuelva? ¿Cuál crees que son las causas, las poderosas causas para que no se resuelva? Yo creo que hay dos, fundamentalmente, una que es la económica, hay un sector empresarial que está detrás de este sector que, como bien lo mencionabas, hay un sector que finalmente ahí suelta los desperdicios que debería de estar confinando y que deberían de absorbiendo ese costo. Por otro lado, también se convierte en un problema social al que no le quieren entrar. Yo creo que son esas dos principales causas. No sé qué piensas tú. A ver, a ver, espérame, espérame, a ver, cuando dices problema social, a ver, o sea que son más importantes son los cuantos ladrilleros. Dos mil familias, más o menos, según el censo, según el cálculo. ¿Cuántos son? Dos mil familias, aproximadamente. O sea que dos mil familias están por encima de cientos mil familias. Yo digo que sea justificación, yo digo que es un problema social al que no le quieren entrar con inteligencia. Yo creo que solución hay. Yo te voy a decir cuál es la razón, mi querido Javier. Dime. No le des vuelta al asunto. Aquí hay dinero de por medio. Sí, 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 sí. O sea, Ricardo, sus inspectores, el instituto, todos están llenos de corrupción. Todos. Y si no, que venga Ricardo, invita a Ricardo aquí al estudio, que se defienda. ¿Y por qué no le llamas al líder de los ladrilleros que venga y que se defienda aquí en tu programa? Los invito a los dos que vengan. Vamos a programar algo. Yo creo que sí es un tema que lo amerita y vaya que lo amerita y sobre todo nos acordamos cuando tenemos ya las repercusiones en esta temporada del año. El tema es este, ya para concluir. La mejor manera de valorar el trabajo ambiental de Guanajuato pues es la contingencia. O sea, ¿cómo es posible que en 2017, ahorita, León tenga no sé cuántos días de contingencia y además ayer y ayer estuvieron todo el corredor, ¿eh? Desde León hasta Celaya, Salamanca, Irapuato, o sea, todo el corredor industrial de Celaya hasta León con contingencia o precontingencia, me vale madre cómo se llama, contingencia o precontingencia es lo mismo para mí, punto. Ahora, ¿qué es eso? Pues es el mejor diploma de que todo lo que dice la federación es puro bla, 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 de todo lo que dice Márquez Márquez es puro bla, 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 y de todo lo que dicen los ayuntamientos porque no es nada, pues simplemente estamos indefensos, o sea, ustedes, repito, los guanajuatenses están indefensos, ¿por qué? Porque todos los días tienen que respirar esta porquería de aire contaminado, que afecta su salud, mi querido Javier, es un tema de salud, no es un tema romántico, no estoy hablando del romanticismo, de la ballena azul, de la mariposa monarca, no, 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 estoy hablando de la salud de todos ustedes, ¿verdad? Entonces, ahí que quede, ahora que viene el voto, ojalá que los leoneses y todos los guanajuatenses se armen de valor y les digan, a ver, quieres mi voto, comprometete a esto, si no, no te doy mi voto, punto, ante notario, públicamente, voy a hacer eventos, voy a hacer unos foros, a donde vamos a llevar a todos los candidatos y ahí se van a comprometer públicamente a empezar a resolver esta cochinada, ¿por qué? Porque ya tenemos todo, leyes, normas, tenemos mucho dinero gastado, tirado, en una bola de burócratas corruptos, como Ricardo de la Parra, por ejemplo, que no, la PAOT no sirve para nada, Juan Pablo Luna Mercado, ¿sí sabes quién es Juan Pablo Luna? Por supuesto que sí. Bueno, pues es un mugroso que salió bandido, que salió por cuerdas de ahí de León, del Instituto de la Vivienda de León hace 10 años, ya tiene más de 10 años en la PAOT este mugroso de Juan Pablo, invítalo, dile que Carlos Álvarez quiere sentarse con él ahí y a Ricardo dile saludable y dile al gobernador también que venga el gobernador para decirle sus cosas de frente al señor Miguel Márquez Márquez, si no, pues díganselo, díganselo, que yo digo que el responsable, el ignorante, el responsable, es él por tener esta bola de mugrosos ahí en la PAOT, en el Instituto, Juan Ángel Mejía, que no sirven para nada y aquí están los mejores datos. Los mejores datos es que sigue la contingencia, sigue la corrupción y sigue la contaminación que daña la salud de todos ustedes. Correcto. Mira, yo tomo la estafeta, voy a proponer con Arnoldo un encuentro, yo creo que es un tema que amerita discutirse, debatirse, pero sobre todo analizarse, ojalá puedas estar por acá pronto. Órale, yo voy, me pongo mi máscara y voy. Tráeme una, no seas malito. O sea, me llevo mi máscara de 100 dólares para no envenenarme, ¿sale? Yo voy. Una dotación, porfa, digo, yo te la encargo. pero cuesta 100 dólares la de verdad, tú dirás cuántas quieres. Deja que llegue mi aguinaldo. Órale, así quedamos, mi querido Javier. Yo lo propongo y estamos en contacto, yo creo que se merece finalmente, digo, por lo pronto se merece la audiencia de León, la audiencia, la mucha poca que tengamos en Zona Franca, de por lo menos tener un debate serio, serio sobre estos temas, porque en verdad yo suscribo lo que dices, la calidad del aire es tan solo un reflejo de una suma de circunstancias de omisión, de negligencia, de corrupción, tanto en el sector público como en el privado. Así es, es correcto, ese es el resumen. Vamos a exponerlo, perfecto. Muchas gracias, Carlos. Al contrario, buenas tardes.